Casi loco, interesante, entretenido, casi creativo Casi creativo presenta vegetarianos y carnívoros Vegetarianos No te preocupes mi vaquita bella Lulú Aquí nadie te va a comer Nadie te va a matar de una forma cruel Aquí puedes correr libre y comer todo el pasto que quieras Pero eso si, las zanahoras son mis Ok vaquita Carnívoros Ya te estoy viendo el solomillo jugoso que vas a dar A Berta, esa cadera y esa tapa Madre mía el costillar Y la espaldilla Que cortes tienes Berta Que belleza de animal Vegetarianos Perdón, ¿tendrá algo en la carta que no tenga carne? Pero claro corazón, tenemos arroz con pollo Sopa de pollo, también tenemos Carnívoros Eh, perdone camarero Aquí dice arroz con pollo Pero en esta montaña de arroz Me pusieron uno, dos, tres pedacitos mínimos de pollo Pon más carne ahí brother, por amor a Dios Vegetarianos Pimiento verde, pimiento rojo, pimiento amarillo, pimiento pinto Carnívoros Carne en palito, carne en hamburguesa, carne en chorizo, sangre de carne, carne sola Vegetarianos Oye, y en tu dieta vegetariana ¿De dónde obtienes tú la proteína? Dile la palabra proteína una vez más Vamos, dile Te lo juro que te... Carnívoros Oye, y no te da pena que maten a los animalitos de una forma cruel para que tú comas carne No, pero sí me da pena que cuando están vivos tengan menos comida porque tú te la comes Bueno, ¿qué van a querer de beber? ¿Agua, refresco, café o vino? Vino Vino Uniendo a las personas desde el año 3000 antes de Cristo Si estos vídeos te alegran el rato Suscríbete al canal y alégrate la vida Dale click aquí, ¿ok? Ok